Para el 50 aniversario de la UPV lo que hemos hecho ha sido trabajar un logotipo, una identidad visual centrada obviamente en el número 50 y que además funcionase bien con los valores que la Universidad Politécnica representa y que además pudiese convivir gráficamente con la marca, con el logo que tiene actualmente la Universidad. Los colores que hemos seleccionado son dos para esta identidad, uno es el azul y otro es el naranja y además funcionan en degradado, funciona en fusión entre uno y otro. Al final lo que queremos de alguna forma contar, lo que queremos representar es que la Universidad Politécnica tiene una parte científica, técnica, de ingeniería, de matemáticas, de computing, es decir, toda esta parte más técnica y luego tiene una parte también muy importante que es la parte de la creatividad, no solamente por la Facultad de Bellas Artes sino porque realmente todas las carreras técnicas también tienen una parte de creatividad, de investigación, de innovación y demás. Al mismo tiempo el azul y el naranja son dos colores que nos representan en una universidad tan valenciana y tan mediterránea como la que tenemos. Yo soy alumno egresado de la UPV, estudié Bellas Artes en el del 85 al 90 hace ya tiempo y también soy docente, soy profesor también del máster de diseño e ilustración de la misma facultad. Entonces, bueno, pues esto me permite también tener una vinculación especial emocional con la universidad que es la mía al fin y al cabo. Y luego anecdóticamente también coincide que tengo 50 años. El estudio se llama Nociones Unidas precisamente porque consideramos que cada proyecto siempre se trabaja en equipo, pero no solamente en equipo a nivel interno sino también equipo en este caso con el grupo de trabajo del 50 aniversario de la Universidad Politécnica, con rectorado, con vicerrectorado de cultura. A partir de ahí obviamente hay un trabajo en equipo interno donde trabajamos lo que son los diferentes bocetos, trabajamos lo que son las diferentes ideas. Luego todo esto tiene un trabajo técnico también, no solamente creativo de boceto a mano, de pinceladas, de tinta, de pintura, sino que luego tiene un trabajo técnico bastante importante, bastante laborioso. Tiene también un trabajo de tipografía, de trabajo de estudio tipográfico también bastante laborioso para que al final todo este conjunto pueda funcionar y pueda presentarse de una manera adecuada representando como decíamos los valores de la UPV. Muchas gracias.